En clases anteriores ya hemos creado variables y hemos aplicado lo que es la entrada de datos para pedir las variables y hemos también aprendido a inicializar esas variables. Ahora vamos a empezar con los operadores aritméticos, matemáticos o lógicos, ¿verdad? Que yo, por lo cierto, he creado un proyecto que se llama operadores, ¿verdad? Ya hasta ahorita hemos creado dos proyectos. Con este sería el tercero que, bueno, simplemente le das aquí y creas tu proyecto de operadores, nada más. Bueno, te he eliminado los comentarios y listo. Vamos a crear una variable que se llame número. Esta variable número, digamos que va a guardar el 10 de inicio. Y ahora vamos a crear otra variable que se llame número 2. Esta vamos a llamar el número 1 y a esta número 2. Vamos a guardarle a este número 2 el 12. Obviamente que tú ya no te voy a explicar detalladamente cómo sumar, cómo restar, multiplicar, dividir, ya que eso es ya lo más básico. Así que, bueno, simplemente vamos a dar, por ejemplo, dos números. Vamos aquí a crear otra variable que se llame suma. Esta suma te va a guardar lo que es la suma de estos dos números. Recuerda que una variable te guarda algo, ¿verdad? Así que vamos a decir número 1 más el número 2. Aquí simplemente le estoy diciendo que me va a guardar en esta variable suma la suma de estos dos números que estamos inicializando desde cero. Ahora, pues, simplemente vamos a decirle que vamos a crear otra variable que se llame resta. Y que aquí vamos a guardar la resta de los números. La resta del número 1 menos, ¿quién? El número 2. Aquí me estaría guardando el 10 menos el 5. Ahora, vamos a crear otra variable que me guarde lo que es la multiplicación. Y aquí me va a guardar lo que es el número 1. Y acá no es el x, no es x por número 2. Aquí no. Aquí, para multiplicar en Java, tienes que explicar lo que es el asterisco. Espacio y el número 2. Aquí le estamos diciendo que en la variable multiplicación, vamos a guardar la multiplicación de estos dos números que hemos inicializado. ¿Verdad? Más adelante vamos a pedir los números y multiplicarlos. ¿Ok? Eso vamos a verlo en un momento. Y ahora simplemente vamos a crear otra variable que se llame división. Que me va a guardar en sí lo que es el número 1. ¿Entre quién? Entre el número 2. El entre aquí es este signo de slash. Pues nada más. Más menos el multiplicación que sería asterisco y slash división. Ahora simplemente vamos a imprimir estas variables. Vamos a imprimir la variable suma. Luego vamos a imprimir la variable resta. Luego vamos a imprimir la variable multiplicación. Y luego vamos a imprimir por último la variable división. ¿Ok? División. Vamos a correr esta pequeña aplicación. Y te harás cuenta que si corres, aquí te sale 15. Mira, vamos a ponerlo aquí. Te sale 15. Ya que 10 más 5 es 15. 5 porque 10 menos 5 es 5. Y 50 porque 10 por 5 es 50. Y 10 entre 5 es 2. Perfecto. Aplicación creada. Ahora vamos a hacer esto mismo pero aplicando la entrada de datos. Así que vamos a borrar estos valores de inicio. Le vamos a quitar. Y listo. Y aquí te sale error porque no tiene valores de inicio. Así que vamos a llamar a la clase Scanner. Que como simplemente nos sirve para poder aplicar datos o pedirle datos al usuario. Vamos a ponerle entrada. Igual a new. Scanner. Y entre paréntesis system. Punto in. ¿Verdad? Mi sistema de entrada. Para llamar así a la entrada de datos que se va a guardar en esta variable. Perfecto. Ahora como pedimos los datos, ¿te acuerdas? Puedes pedirle tú simplemente así con número 1 igual a la variable entrada punto next. Next in porque es de tipo entero. Pero vamos a añadirle un comentario para que sea una línea de código que imprima. Para que sea mejor. Digite el primer número. Aquí me va a pedir el primer número. Y mira. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a quitarle el ln. Para que así no me dé un salto de línea. Vamos a quitarle el ln cuando pedimos el primer número. Y ahora pedimos el segundo número. Y también vamos a quitarle el salto de línea. Digite el segundo número. Segundo número. Y vamos a guardar ese segundo número. Número 2. Con teclado. Teclado. ¿Te acuerdas cómo era? Teclado. ¿Ok? No, era entrada, ¿verdad? La variable que hemos creado. Teclado. Entrada. Punto. Y in. Porque el dato es también de tipo entero. Perfecto. Y aquí simplemente vamos a añadirle. Y abajo ya una vez nosotros hayamos pedido ya los números. Vamos a darle pues simplemente un salto de línea. Que simplemente imprimiendo. Y le dejamos en vacío. ¿Qué hace? Pues simplemente me da un salto de línea. Nada más. Y aquí vamos a añadirle a estas variables que estamos imprimiendo. Estos comentarios que ya vimos. Para añadirle la suma es. Y aquí me voy a poner con este más suma. Para poder imprimir las variables con el texto. ¿Te acuerdas? Y simplemente aquí. Le decimos la resta es más resta. Y aquí ponemos la multiplicación es más multiplicación. Y aquí ponemos la división. La división es más división. Bueno esta aplicación está bastante sencilla. Vamos a correrla para ver qué tal funciona. Y te darás cuenta que me dice digite primer número. Vamos a postear el 10. Y luego vamos a digitar el 5. Si te das cuenta me dice la suma es 15. La resta es 5. La multiplicación es 50. Y la división es 2. Ya creaste una aplicación. Que te sume, divida, reste y multiplique en números. Bueno. Pues hasta ahora todo chévere. A partir de la siguiente clase vamos a ver. Seguir con los operadores. Pero ahora vamos a ver los operadores de incremento. ¿Ok? Como añadirles. ¿Te acuerdas que cuando creamos las variables te enseñé? Añadirle texto. Pero después volverle a añadir. Pues esto vamos a ver en la siguiente clase más detalladamente. ¿Ok? Acá simplemente hemos aplicado lo que son los operadores matemáticos o lógicos. Así que te veo en la siguiente clase.